¿Te filma? No, está bien, sí. Uh, ya, hola. Sí, bueno. No importa. Hola mamá, ¿cómo estás? No, es que luego hay que decir que para que uno viene aquí, viene para trabajar, no está como Marcela y yo ayer por la noche. Capacidades. Bueno, la verdad es que nosotros creo que lo hicimos de otra manera. Hablamos, hablamos sobre, primero sobre el desarrollo de capacidades y acreditación para las organizaciones efectivas. Un poco intentando desmenuzir qué significa esto de desarrollo de capacidades y acreditación para otra cosa que es organizaciones, qué es esto de organizaciones efectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, fortalecer los intercambios horizontales y los aprendizajes entre miembros de la alianza es una manera de poder efectivizar a la organización. Es decir, por ejemplo, con temas como pasantías prolongadas o más prolongadas, esto me recuerda a mí en el ámbito de la cultura no a subvencionar a un montaje teatral, sino a subvencionar a una compañía concertada para que trabaje durante un año en una residencia, ¿no? En un sitio. Es decir, que no es un programa, sino más bien es un acompañamiento más de proceso que de resultado. Fortalecimiento e intercambio de los hubs. Es decir, un fortalecimiento del crack y del hub y sobre todo un intercambio de rayos, que no sabemos si existe un intercambio real, ¿sí? Este... Sí, sí, pero ya, bueno. Y claro, esto también nos llamó a repensar lo que ocurrió en Cochabamba y lo que nos hemos traído como un curso muy positivo aquí. Por ejemplo, que la participación de las juntas de gobierno es cada vez más real, es más efectiva aquí, ¿no es cierto? Es decir, es como una especie de horizontalización, pero sin perder el lugar que tienen las juntas de gobierno, los directores, ¿sí? Esto lo que implica en relación a la relación que hay entre las juntas de gobierno y los directores, es el fortalecimiento de los directores en su lugar de ejecución, ¿no es cierto?, en sus responsabilidades, por ejemplo, en las teleconferencias... Digo, lo digo porque nosotros dos somos los llamados, de ayer nos amajalaron las orejas cuando te fuiste al baño. Y por ejemplo, la ampliación de la participación. Yo ayer, por ejemplo, cuando vi la presentación de comunicación de Atalacatl, me llamó tanto la atención porque yo fui el chiquito este que decía de lo de la comunicación en Cochabamba, me acuerdo, y yo puse la responsable de comunicación en Quimirina, y de repente dije, me parecería estupendo que haya un intercambio entre comunicadoras, entre comunicadoras en este caso, ¿no es cierto?, que es vital. Y no sé si yo, eso va a demandar un gasto a futuro, ¿sí? Digo, para incluir a más niveles aquí en... Pero, de cualquier manera, habría que generar este espacio de interconexión entre los distintos niveles de trabajo efectivo. ¿Por qué? Porque queremos que para 2020 la práctica sea la guía de la discusión. Es decir, la práctica real está más en las bases de las organizaciones, ¿sí? Y eso no desmerece que los directores tengan un lugar de responsabilidad y de dirección, y los órganos de gobierno, más en relación a evaluación del trabajo, a directrices políticas, ¿no? Pero el hecho de estar vinculados es efectivo y es práctico, ¿no? Es general. En relación a relacionamientos... Ah, sí, esto generaría un relacionamiento más horizontal o horizontal de verdad entre, así, como, entre redes, entre organizaciones de enlace y redes locales. Porque vemos que hay un tema, esto, redes temáticas, porque nosotros vimos, recobramos la discusión de ayer en relación a cuál es la relación de la alianza con las redes y cuál es la relación directa de las organizaciones de enlace con los representantes que las redes... Bueno, las organizaciones de las redes en cada país, ¿no es cierto? Lo práctico está, lo real está en nuestra relación de las organizaciones de enlace con la red en cada país. Y esto demanda una visibilización. Y ahí es donde hay que trabajar para lograr la efectividad, ¿no? Y la conexión, la efectividad de la conexión de las organizaciones de enlace de aquí a 2020. Eso ya lo dije en los regrupos aquí, más o menos en los regrupos. Con respecto a la acreditación, se ha sugerido una revisión de la metodología más ajustada a la realidad particular de la organización de enlace. Porque, bueno, esto, eso lo tiene más claro, Juanjo, como si quieres... Lo que mencionábamos era que... Ahí sale, ahí sale el micrófono. Lo que mencionábamos... Lo que mencionábamos... Es que la acreditación es una poderosa herramienta para el desarrollo y el posicionamiento de las organizaciones. Eso no había discusión alguna. Pero sentíamos que era una medida para todos. Que lo mismo se acredita con los mismos instrumentos a una organización como Canco, que tiene 50 o 60 afiliadas, que a colectivos son, para ser clientela. Que somos una organización que además tenemos un presupuesto muy pequeño y no de millones. Entonces, hay como un desbalance. Entonces, creeríamos que puede haber niveles graduales para no abrumar tanto. Los procesos de acreditación son muy pesados, muy onerosos. Son muy aleccionadores, por supuesto, y son motivo de crecimiento y de reflexión dentro de las propias organizaciones. Pero son excesivamente pesados. Entonces, hubiera una consideración... Hay ahorita nada más dos niveles. El de la organización LIFE, pero de la LIFE. Del primer piso, te saltas al 105. Entonces, impresionante la cantidad de cosas que tienes que cubrir para llegar a esto. Entonces, la creación es buena, es necesaria, es una herramienta de promoción, de posicionamiento, etc. Pero sí que hubiera una revisión de la ley como está aplicada. El conjunto de herramientas que se aplica de un solo operador. Rigurosa tiene que ver en todos modos. Velocidades de acreditación, decía. ¿Qué podría? Podría haber velocidades de acreditación. Es decir, como... Que los primeros países llegaban, los fuertes llegaban en ráfilo. Y luego van llegando los que poco a poco van saliendo, los primeros. La acreditación como herramienta de validación de las organizaciones de enlace en los países. Bueno, pues, hay una mirada sobre la incidencia política desaprovechada de la acreditación como herramienta. Nos referíamos en relación a la experiencia, por ejemplo, que vamos a tener, por ejemplo, con Atlacáter, donde yo me doy cuenta de que está muy empoderado de la acreditación. Y supongo yo que el panorama, o suponemos nosotros que el panorama de la interlocución entre el Estado, el gobierno, en este caso, es no solamente con Atlacáter, sino ya con la alianza. Es decir, o sea, es un valor añadido. ¿Qué es lo que yo desearía, por ejemplo, para mi organización? Yo la veo, francamente, no tan empoderada de este valor. Y yo creo que esto también tiene que ver con la relación con las redes, porque nosotros tenemos partenarado con las redes en nuestro país, como todos nosotros, porque trabajamos con las redes, pero, por ejemplo, las dos redes y nosotros somos la alianza de cara a la interlocución con el Estado. Estrategia para la organización de enlaces debe incluir la participación efectiva de la comunidad en la planificación y ejecución y evaluación. Esto tiene que ver con los enfoques, ¿no? Eso tiene que ver con los enfoques en relación a la movilización comunitaria, ¿no? Bueno, sentimos que a lo mejor hay una debilidad en relación a la inclusión de la comunidad, más que una mirada más paternalista de que hay que tener un discurso de acercamiento a la comunidad, de que la comunidad se acerque, de movilizar a la comunidad. Sino que la organización de enlaces o la dinámica que se cree, la acción de la alianza tiene que ser enfocada a democratizar más la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones, en la planificación de la inclusión y en la evaluación. Y en este punto las redes también tienen un papel fundamental, porque son quienes directamente están en la práctica, ¿no? Esto democratiza la práctica. Es decir, es como si la práctica estuviera alejada de la toma de decisiones. Estuviéramos mirando hacia la práctica desde la toma de decisiones. Sin embargo, incluir a la comunidad en esta toma de decisiones, pues no lo sé, y creemos que eso es importante decirlo otra vez hoy en esta busca. En relación a estos otros enfoques que tienen que ver con procesión de servicios, de alianzas privadas y gubernamentales, hemos visto que sería importante incidir a 2020 en la empresa privada como objetivo político. Igual, otra vez en la práctica, para buscar también posibilidades de autofinanciamiento. Esto a lo mejor también tiene que ver con la decisión que había en la mañana antes sobre prestación de servicios o no. Pero creemos que es más vivo o menos arduo el tema de proponer programas de detección y prevención y tratamiento en las propias empresas para que las empresas se apoderen, ¿no es cierto?, de esto si nosotros o nos contratan para poder trabajar dentro de las empresas y que a su vez las empresas con su práctica empresarial puedan replicar esto, pero ya por su práctica administrativa empresarial dentro de su metodología de trabajo. Y una cosa que no discutimos y me olvidé, que fue mientras estaba hablando el otro grupo, y ya pueden decirme que soy una revolucionaria, pero me olvidé porque ayer lo puse, que es la experiencia de Quimirina, la cultura como pivot para repensar el discurso y la inclusión poblacional, ¿cierto?, a nosotros nos significó, nos está significando el trabajo cultural un otro diálogo, un otro diálogo que es más desde nosotros mismos, es decir, yo como parte del BORF también he ejecutado este proyecto cultural que me ha significado una relación más, sentirme más dentro de la población, que es lo que tú me reclamabas en la discusión de la mañana, pero también incluir a la población directamente en un programa de discusión concreto, ¿no? Nada más, creo. Algo que pueda... Gracias. Yo quiero agregar que en el tema de incidir en la empresa privada se han tomado en cuenta dos tendencias. Gracias.